Lo toco Dale otra, rápido Voy yo ¿Todo soltado? Bueno Voy detrás Otro Venga, para adentro, primo Vale ¡Uff! ¡Facilito! Vamos, coño Que cositas No hayas de nada por la popeada, eh Tochetao Buen pop Venga, voy Venga, voy Hola Vasco Llego de atrás No tengo gustos Voy a atar el trato con doce Vamos, fake Voy un poco de agro de FPS Me he dado Voy Me viene a petar Me he dado Me he dado Me he dado Te bloqueo Estoy full No te da nadie Buena Estoy atrás tuyo Voy Estoy atrás Voy ya Tienes tiempo Estoy bien frente, eh Bumeo en otro boost ¿Tienes un boost? No intento volver Pasa ¿Puedes tu ray? Bloc Nice No, tampoco me lo robes, eh Christian, empecemos Voy a tapar un momento Y cerrar todo esto Porque voy todo acto Lo he intentado Pero es que no me la quería parar Entonces no me la he jugado Ha sido timidin Paso Voy Buena Hago fake Me ha matado, me ha matado, cuidado Me ha matado Por detrás Te ha atras del todo Me ha matado Te ha atras tuyo, ray Voy yo Intento ganarse a la salida Te he petado Me ha matado Por detrás Una en cilind Me ha matado Voy yo, si Y yo voy a mi izquierda Vale, no, cuidado Te ha atras del todo ¿Vale? ¿Medio? Te tienes tiempo, Christian Te tienes tiempo Te hay medio Una ahí Te va Te ha bloqueado, vas tú Te ha bloqueado Te ha bloqueado al menos Voy yo Tengo que matar Tengo que pase medio Estoy luego, portería Voy yo Buenisima, menos mal La de las estoy, Christian La de las estoy Voy yo Voy yo Voy yo Tengo nueve boost Tengo nueve boost Tengo nueve boost atrás Llego yo, perdón Bueno, está bien Pilo por mi izquierda Tienen que ir Hago fake Intento pero no tengo boost ¿Loqueo? Bueno, me giro No tengo a nadie No tengo a nadie No la puedo meter Tengo que ir atrás del todo No tengo nada No aguanto Buenísima No he llegado atrás No he llegado atrás No he llegado Cuidado con el rebote ese Se va a comer Me llevo, cuidado Estoy atrás, estoy con 30 Bajando Intento bampear al de medio Buena No puedo seguirla Intento molestar Pero me da gana Bloqueo Me ha matado Tengo boost en medio derecha Hay 30 atrás Voy yo Si Cuidado que me ha bloqueado 2-0 Voy yo Voy yo Tiempo Tiempo Estoy bien eh Lo he empujado No puedo empujar al ultimo Voy yo Medio Si Rápido Uno Buena No te va nadie Ray Voy yo Voy yo Buek Va uno Si lo ganas Me giro yo Intento molestar A ti Ray Tuya Bloqueo Estoy medio Otra No puedo meter Adios No puedo meter No llego 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 Me he quedado Full Podemos estar Me hago fake challenge primero Me voy a empujar Buenisimo Ray 1-1 Esta ya el de ahorita atrás No puedo Me espero y voy Me espero y voy Me espero y voy Hay una ahí Lo que voy a la izquierda Lo que voy a la izquierda Ve tu Tengo el ultimo Tengo el ultimo Va a llevarme el toque Que muñeco voy tío Voy yo Voy por su boost Le he petao No puedo petar al ultimo Viva Rai Tienes tiempo No te da nadie Te hago uno rapido Estoy en medio Voy yo La toco No puedo No tengo boost No estoy atras aun Cuidado no estoy atras Querda Otro Otro Venga pa dentro primo Vale Uh Facilito Vamos coño Que cositas Buen pop Venga Venga toco Mi cae derecha Lo queo Lo queo Con esto La toco Esta ahi creo ¿Me puedo quedar medio? ¿Me puedo quedar medio? ¿Voy yo? ¿Voy doble? ¿No va a gol? Voy para atrás Estoy atrás Estoy atrás con 12 No te vas, hace fake challenge Menos mal, yo no llego Me ha empujado ¿Me voy a empujar? No, no, es open, estoy Tengo muy poco, modesto, pero no tengo boost No llego, no llego, me lo ha comido Tengo 0, buenisima Estoy full, me tengo que esperar Voy yo Estoy atrás Estoy en portería Tírate tú, Christian No bloquea, hay una ahí No toma boost, he hecho fake al menos Estoy luego, tengo 20 Yo cojo atrás derecha rápido Estoy full ya, estoy full atrás Voy yo Hostia, no me he visto Hago tiempo, hago tiempo Hago tiempo, hago tiempo Viene, 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 viene Voy yo, no tengo boost, hago fake, fake, fake No tengo boost No te va a nadie Buena, no te va a nadie, Christian Free touch Voy yo Puta para abajo Vale, nice Joder, tío ¿Cómo puedo meter ese tiro y luego comerme cada balón? Que madre mía, es que no veo No pasa nada De todo se sale ¡Vamos, topocho! ¡Vamos! Es tu rey Sigo Sigo que me tenéis conmigo Buena Rebo el boost de medio Buena, está ahí, tengo que hacer fake Me han matado Me ha debajo Me ha fakedo Estoy atrás vuestro Buena Estoy atrás, estoy yo, Christian Me han matado, cuidado Tengo que esperar He respaldado No llego, voy a hacer doble No puedo Ay, casi la pillo Joder, que madre me ha pillado Está bien Vale, mal toque Te la ha quedado bien igualmente Está bien Tío, no me llega a subir a la pared Me la paro, tío Ajo derecha Ajo derecha Ajo derecha No puedo empujar, eh Me roba el boost a Dorito Intento petarme, he petado Dorito ¿Estás solo de Vispe? No hay nadie Intento meter, pero no puedo ¿Puedes? Está solo Ray Te va, te va No puedo No puedo Me tiro Se la gano Llega el, cuidado No, no llega el Llega uno Estoy atrás Se la gano Estoy en medio ahora ¿Para ti? Intento, sí Se la gano Lo único que puedo hacer Buen toque Buen toque Llego, llego, llego Llego, llego Llego, llego, llego Pillo el buffo, se lo pilla él Voy yo Me ha hecho fake O sea, no acabo de fake ¿Para ti, Cristian? Todo cero Bueno, estoy atrás full No tengo a nadie Free tiro, free tiro Es lo que ya va, eh No, no, creo que no Creo que no era gold ¿Otra? No, ya va él Va él, intento Hay una ahí Va él, intento otra vez Me ha hecho fake Llego a Dorito Llego a Dorito Vale, voy yo, voy yo Voy atrás tuyo, Ray Voy Voy atrás tuyo, Cristian Tengo la buena Tengo la buena He fallado el turbo El Dorito está full Estoy atrás, sigo atrás Estoy, voy yo Lo he empujado ¿Puedo ir yo? Lo he empujado ¿Puedo ir yo? Lo he aguanto ¿Llego? Llega él Lo he bloqueado, cuidado Voy para atrás Intento con poco, si Otro más Tengo 6 de boost No llega No, no La está dejando Llego ahí Voy yo para ti Rai, no tengo boost No tengo boost, no puedo Voy a la izquierda No puedo esperar Va doble me espero Voy yo, voy otra Me ha empujado Voy yo Intento otra Intento otra ¿Te la ganas? El gol, el gol No se que ha pasado pero bueno Me he quedado a 2 de boost en el aire Buenisima Se va a poder haber parado quizás No, no, no Me ha tirado para dentro Voy yo Sigo Ha petado Me he quedado por medio Me he quedado por medio Estoy 30 atrás Tengo que tirarme Tengo 0 pero intento Ay yo Roto No estoy medio, beso 2 Ahora estoy medio Tengo que esperar Voy yo, voy yo Bloqueo Free shot Izquierda si puedes Izquierda La toco Ya, ya, cuidado Estoy medio, estoy medio Buenisima, buenisima Let's go Lo siento eh por cortarte No, no sabía que quería Está bien, está bien Está bien Está bien, soy un pasaco No Pues si La verdad que si Venga, va ¿Cómo está Cristian? Voy yo ¿Buena? ¿Block? ¿Buena te dejo de medio? ¿Me pongo medio? ¿Te va uno? ¿Buena? ¿Estoy atrás tuyo Cristian? Voy a matar al Luis Luis muerto Open, open Que buena Let's go Vale, me he puesto a modo nabi Me suda la polla Voy a matarle No pasa nada Tienes un seguro de vida atrás chaval Estoy ahí Mírame ahí Posicionado No puedo más Todo gracias a mi este gol Te he dado la seguridad Para que pudieses ir a petar eh De nada Hostia, cuidado eh Era broma Tengo 12 atrás tuyo Estoy atrás tuyo Roy Me ha empujado Estoy en portería Me viene a empujar Uno para uno ¿Estáis Mingo? Hago fake Hago fake eh Me pido gusto ¿Otra? Si No la come Nada pasa Cristian Me pongo atrás tuyo yo con 20 Vale, voy atrás de izquierda Yo voy atrás de izquierda ¿Buena? ¿Otra? Me he tirado, cuidado Me he tirado Me he tirado Me he tirado Me he tirado No hay nadie Yo ya estoy atrás contigo Me viene a petar Me muerto No va a gol No va a gol ¿Está atrás tuyo Roy? ¿Sí que vea? ¿Medio ahora? Yo no puedo estar Detrás, detrás Me ha petado Cuidado Cristian, estoy delante Pepo Estoy atrás Ah, no llego ahí Voy ahora, he intentado ganarla Lo queo Lo queo 2-0 No estoy atrás eh No estoy atrás, cuidado Voy yo Cristian Pinch Me han pillado el boost eh Me han matado Estoy atrás con 30, está bien Ampeo, ampeo Voy yo Cuidado eh Yo tengo 20 ahora Bueno, 15 Me van a matar Entra bien, estoy de atrás Sí, sí No, me la lia Está bien Ahí en ahí, estoy medio ¿A mí enfrente? No te va nadie No te va nadie No te va nadie No te va nadie aún ¿Ahora? Buena Estoy de atrás chico Cristian Me van a matar ¿De dentro? Voy atrás ¿Hago fake primero? ¿La toco? Ah, no he podio Estoy atrás de todo con muy poco Tengo que hacer fake Voy ahora pa' ti Ray Pa' ti Ray Cuidado Estoy en portería Me ha empujado Ve tú Estoy atrás Estoy en back Muy low eh Hago tiempo Hostia, no hago tiempo No Buena Tengo muy poco Estoy contigo Ray Estoy atrás estoy yo Májala ahí ¿Para allá? ¿Para? No creo que llegue A ver Estoy poco a poco aprendiendo Los de los Wave Ducks Y a veces renta eh Va, va, va Hablamos de eso después Vamos a ganar Tercero Voy izquierda Yo te voy a ganar otra Venga va, no pasa nada No me gustaría que me hicieran otro Reverse en una final eh La verdad No, a mí tampoco No me voy a coger Jajaja La atrás derecha Más tú Christian Buena No te va nadie Voy yo derecha Voy yo derecha ¿Te he pillado el bull? 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 Ahí voy Ah, estoy atrás Salto, salto Ven a petar No se si llego eh No es mal No llego, no llego No me voy Vengo por ahí Me ha empujado Me ha empujado Cuidado ¿Puedes ir? Voy yo Me he tirado Cuidado Me ha tocado sin querer Te puse a Luis Cuidado Cuidado Me ha entrado Pero... No me voy Siga, siga Me ha quedado por medio 60 Estoy atrás ¿Te va? Si Voy yo Intento doble No, no, la fallo, la fallo No Estoy atrás pero low Puedes ir, puedes ir Puedes ir Ya te la del todo ¿No te va nadie? No, no llego más Cuidado Buena No tiro Voy yo Lock Lock ¿Algo que hago? Tengo 30 ¿Puedes ir tú? Estoy atrás Tienes tiempo creo Buena Cuidado Dorito Voy yo Vale Luis, cuidado No siento molestar No tengo boost He empujado Necesito boost Yo tampoco tengo Estoy loca Estoy a la derecha Va, yo, 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 yo ¿Sí? ¿Puedes ir para arriba? Si, intento Va, me va Me va Se la come, se la come Vamos, se la comió Se la comieron, we Rocket champagne Bueno Vaya comidote, tú Hostia, que estoy de lado de micro Encima doble, eh Venga va, estoy izquierda Tengo boost atrás, eh Vale, este es fake Vale, corto Déjame cortar Sí, estoy de atrás, tío Mira atrás Buena Estoy de atrás, tío Me ha empujado, eh Vale Intento Lock Ahí, la dejo, la dejo Sí Cojo boost de medio Van dos Pues ya Te va uno Ah, dale otra, sí Voy yo No, tú, 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 tú Ah, la dejo, vale Hago fake, hago fake, hago fake No tengo boost No tengo boost Ah, está solo Estoy yendo rápido atrás Eh, me ha matado Me ha matado He matado el último por eso, eh Veo atrás Estoy medio, ahí me ha ido Bueno Estoy atrás de los dos No voy a llegar Cristian, ¿puedes? Puedes girarte ahora Pero me la va a ganar, eh Voy yo, déjala, déjala así Cuidado el toque, no es bueno No puedo estar Buena No llego, eh Yo no tengo boost Llego yo Yo tengo literalmente cero, eh Voy backward 12 ahora Chico backward Me ha hecho fake, no te gusta Buenísima Tengo 12 atrás Hay otra ahí Estoy en portería a 40 Cuidado, no estoy No llego con no llego más, eh Voy yo Lo bloqueo Va uno, cuidado Estoy atrás, estoy yo con 30 ¿Buena? ¿Free shot? Ah, free shot, sí Que buena, let's go, va Vamos Es rockechampan Esa sí Aunque sea un menor Es rockechampan Rockechampan Rockechampin 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 ha sido esto, eh No, no hay otra Es espectacular ¿Buena? ¿Puedo molestar? Hago fake Cuidado, eh Lo bloqueo, está bien Ah, no llego otra ¿Van pedo? Voy yo Tengo una detrás Intento molestar, aunque me la va a ganar ¿La tengo? Lo he quitado el boost, eh Yo he bloqueado Intento molestar otra vez ¿La sigo? Voy otra ¿Llega el? ¿Llega el? ¿Bueno? ¿Llego? ¿Llego? Estoy muy duro, voy atrás del todo Voy atrás del todo Te dejo el boost de medio No está el boost de atrás, eh No llego, no llego, no llego, no llego No llego, pero... Vale, pues entonces me giro Bueno ¿Deja? ¿Perdón? ¿Me giro? ¿Buenísima? No tengo boost Estoy cero, eh, chaval Ya no estoy atrás Me han matado Cuidado No me has dado Bueno, estoy detrás 12, pero creo que llego Lo he acabado de atrás Me han matado No tengo boost, cero Está bien, está bien Voy yo, voy yo Cuidado Ah, está bien ¿Buena? No va nadie Está bien, haz fake Estoy atrás con 60, me quedo portería Estoy portería No lo llego Ven a petar, me esquivo Falta uno, tira Voy yo, sí ¿Me he empujado? Hago fake, hago fake, no tengo nada Estoy atrás Ah, está ahí, está ahí No puedo Estoy muy gacward ¿Me la meten? Sí, me la meten, tío Cago en Dios No, no se han hecho buena presión Joder, tú, a mí me han hecho todo fake, tú Es que estaba 12 No, no, pero el toque suyo ha sido full random Lo ha tirado de la pared y además lo ha tirado mal Focus, focus con los fake, vamos a hacer fake salens y tal No jugárnosla mucho No aseguramos que para ti Eso Buenísima, cojo boost de medio ¿Vas tú? Estoy atrás, estoy ahí Voy yo He bloqueado He bloqueado No, no, me he bloqueado No, 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 no Está bien Está bien Basta, 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 está bien Estoy en portería Está muy bien Mira, open ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No lo he visto yo, la verdad Ah, prism, cuidado detrás mío Sí Me ha hecho fake He bloqueado ¿Todo lo que hago? No tengo boost No tengo nada atrás, vale ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? No tengo nada, chavales ¿No puedes? No, no tengo nada ¿Voy ahora? Corta, corta Vale, buena Sirve, sirve Está bien Tengo 0 Estoy atrás con 12 ¿Voy yo? Vale, buenísima Let's go ¡Uf! Vaya pani que hemos hecho Rocket Champagne Rocket Champagne Gracias por ver el video